Hola loquillos, antes de empezar quiero recordaros que en mi cuenta de instagram estoy haciendo un sorteo de IT y el resplandor, las dos historias originales de Stephen King más un sobre secreto que solo podrá ver el ganador. En la descripción de esta foto que he dejado en mi instagram os cuento lo que tenéis que hacer para conseguirlos. Ahora si, os dejo con el vídeo. Atención a esto porque os voy a hablar de algunos de los niños actores más famosos y populares, actores que desde muy jóvenes han sabido ganarse con su trabajo y talento el cariño de millones de personas, sin embargo ellos como muchos otros han tenido que enfrentarse a enfermedades y algunas bastante extrañas. ¿Sabíais cuál es el síndrome que desarrolló Emma Watson? ¿Conocéis la terrible enfermedad que sufrió Mara Wilson por culpa de la industria del cine? ¿O cuál de los protagonistas de Stranger Things oye solo por un oído? Pues preparaos porque hoy en las locuras de Mogo abrimos la puerta para descubrir 8 niños actores con enfermedades que no puedes creer. Por cierto sí, algunos de estos actores ya no son tan niños, pero a lo que me refiero es que fueron actores que saltaron a la fama siendo niños, vamos, que son estrellas infantiles. 8 estrellas infantiles con enfermedades que no puedes creer. En fin, ya veré como lo pongo. Cientos de niños soñaron con ser el elegido para interpretar al joven Anakin Skywalker en Star Wars la amenaza fantasma, pero el elegido fue Jake Lloyd, sin embargo el sueño resultó ser una pesadilla. Después del rodaje tuvo que dar decenas de entrevistas y hacer cientos de viajes, entonces la presión ya empezó a afectarle, pero la cosa se puso fea cuando sus compañeros de clase empezaron a hacerle bullying. El acoso llegó a tal punto que terminó odiando todo lo que tenía que ver con Star Wars y abandonó la fuerza por el lado oscuro. En 2015 se presentó en su casa y agredió a su madre, mientras la culpaba por todo lo que le había pasado. Ese mismo año fue ingresado en prisión después de montarse en el coche, echarse a la carretera y atentar contra su vida y la de los demás. Fue entonces cuando un informe policial desveló que su actitud era consecuencia de la esquizofrenia, así que fue trasladado a un centro psiquiátrico. La esquizofrenia es una de las psicosis más frecuentes y aunque no hay dos casos iguales, puede producir entre otras cosas, alucinaciones y delirios. Ya han pasado unos cuantos años desde que Emma Watson nos enamoró a todos en Harry Potter y la piedra filosofal. Hoy en día es toda una celebridad y una de las actrices más influyentes. La cosa es que conozco a unos cuantos que con la mitad de fama se creen los reyes del mundo, pero en el caso de Emma es todo lo contrario. Hace tiempo confesó en una entrevista que padece el síndrome de la impostora, un extraño trastorno que le hace pensar que no merece nada de lo que tiene. Tengo un sentimiento de inconformidad y lo peor es que aumenta día a día. A veces pienso que la gente se va a dar cuenta de que soy un fraude. Sé que para muchos no tiene sentido, pero yo no puedo evitar pensar así. Daniel Radcliffe fue el actor que dio vida al mago más conocido de todos los tiempos. ¡Eso es lo que dices tú, desgraciado! ¡El mago más conocido soy yo! ¡Pero qué dices, abuelo! ¡Si todo el mundo sabe que el mago más famoso soy yo! ¡Avada Kenabra! Desde pequeño, Daniel Radcliffe padece dispraxia, una enfermedad conocida como la enfermedad del niño torpe, por la que el actor no puede hacer movimientos muy complejos, como por ejemplo atarse los cordones de los zapatos. El doctor David Younger, toda una autoridad mundial en dispraxia, dijo que Radcliffe padezca esta enfermedad y que gracias a su esfuerzo no se note en absoluto, resulta un ejemplo de superación para otras personas en su situación. Cuando vimos a Winona Ryder en Stranger Things, dimos saltos de alegría. Y es que desde su papel de Lydia en Beetlejuice con tan solo 15 años, se ha convertido en una de las actrices más queridas. ¡Mogo! Has dicho que eran niños famosos. Ilegalmente se es niño entre los 0 y los 12 años. Así que si Winona tenía 15, ya era adolescente. A ver si te informas un poco mejor. ¡Me cago en tu p***! Pues vale. El personaje de Lydia en la película de Tim Burton la catapultó al éxito. Y en serio, ¿por qué ya no hacen películas así? La cosa es que la actriz sufre cleptomanía, un trastorno que la impulsa a robar cosas. De hecho, en 2001 fue pillada robando en una tienda de Beverly Hills y la noticia corrió como la pólvora. Los empleados la denunciaron y tras 13 días de juicio fue declarada culpable de vandalismo, por lo que tuvo que cumplir 480 horas de servicios a la comunidad y pagar 10 mil dólares de multa. Todo aquello le pareció tan vergonzoso que empezó a trabajar duro para superar su trastorno. La familia Adams fueron unas caricaturas de Charles Adams, que más tarde se llevaron a la televisión tanto con actores reales como en dibujos animados y han tenido películas y hasta musicales. Pero entre la decena de actores que se metieron en el papel de esos locos personajes, sin duda Christina Ricci es una de las más recordadas. Su papel de… Vale, vale, espera, espera. La siniestra niña con trenzas de la familia Adam se llama Wednesday en su versión original, en España se llama Miércoles y en Latinoamérica Merlina. Os juro que me he llevado un buen rato para decidir cómo llamarla para que los comentarios no exploten. Si es que hasta he dejado una encuesta en Twitter. Eh… Hashtag webmierlina. Y se ha capao. Después de su interpretación se hizo tremendamente popular y su carrera no paró de crecer, cosechando. Un éxito tras otro hasta su papel de Kat en Casper. Pero el estrés de la fama y la popularidad le trajo una desagradable sorpresa. La anorexia. Un trastorno de la alimentación que le hizo tener pánico a engordar. Este trastorno es muy complejo ya que además las personas que lo padecen tienen una imagen errónea de su propio cuerpo. Es decir, que se siguen viendo gordas aunque en realidad estén extremadamente delgadas. Por todo esto, Cristina dejó de comer. Y llegó a estar tan débil que le dijeron que tendrían que alimentarla por un tubo. Fue entonces a los 16 años cuando reaccionó. Según dijo en una entrevista, iban a hospitalizarme y me preocupaba que me alimentaran a la fuerza mediante un tubo. No quería que pasara eso. Así que peleé por mi vida y gané la batalla. Si rebuscáis en los recuerdos de vuestra infancia, seguro que aparece por algún lado el rostro de Mara Wilson, la niña que interpretó a uno de los personajes más queridos, Matilda. Lo que ninguno sabíamos es que mientras disfrutábamos de la película, la actriz vivía una auténtica pesadilla. Su primera aparición fue en Señora Dotfire, con nada más y nada menos que Robin Williams. Su cara dulce y su talento llamó la atención de los productores y a partir de entonces el teléfono no paró de sonar. Su gran momento llegó con Matilda, una película basada en el cuento infantil de Roald Dahl, que la catapultó al éxito, aunque tristemente más tarde la descendería a los infiernos. Su madre murió poco después del rodaje y lo pasó tan mal que dice no recordar nada del estreno de Matilda. Aún así continuó su carrera y participó en varias películas hasta que la niña de cara dulce dejó paso a un adolescente que según los productores no destacaba por su belleza. El teléfono dejó de sonar. Después de ese momento un pensamiento peligroso se metió en la mente de Mara. Si no eres guapa, no sirves para nada. A raíz de ese pensamiento desarrolló una terrible depresión que arrastró varios años, hasta que finalmente pudo superarla. Hace poco publicó un libro donde explica que la máxima lección de su historia es que la vida es un proceso continuo de lucha en el que siempre hay que levantarse. Sin duda Millie Bobby Brown se ha convertido en toda una estrella. Con su interpretación de Eleven se ha metido en el bolsillo a más de uno, convirtiéndose en uno de los personajes icónicos de Stranger Things. Pero la actriz con sólo 13 años no sólo se atreve con la actuación sino que también la hemos podido oír cantar y rapear a pesar de su pérdida auditiva. La actriz reveló en una entrevista que cuando nació no podía oír bien por un oído y que después de años de tratamiento perdió la audición de este por completo. Sin embargo esto no ha sido ningún problema para ella. En unas declaraciones dijo Ya hemos hablado de Winona Ryder y de Millie Bobby Brown, pero como dicen no hay dos sin tres. Así que le toca el turno a otro protagonista de Stranger Things, Gaten Matarazzo. Cuando la primera temporada de Stranger Things ganó popularidad muchas personas empezaron a comentar su apariencia física y se preguntaron si tenía la misma enfermedad que su personaje, displasia cleidocraneal. El actor no se lo pensó dos veces y dio una entrevista confirmándolo. Comentó que aunque su caso era muy leve a veces puede ser difícil porque la enfermedad afecta el crecimiento de los huesos y los dientes. Además las clavículas no se desarrollan bien por lo que sus hombros son estrechos y flexibles hasta el punto de poder juntarlos contra el pecho. Aun así hace una vida completamente normal y está muy contento con su personaje ya que a través de él les da un mensaje lleno de fuerza a todas las personas que tienen la enfermedad. Definitivamente estas enfermedades parecen imposibles de creer pero no por las enfermedades en sí sino por lo que han demostrado las personas que las padecen. Excepto el caso de Jake Lloyd que ha sido al revés. Y es que muchas veces de lo que se trata es de tener una mente capaz de resistirse al lado oscuro. No sé si se ha entendido la comparación. Vamos que lo importante es tener una mente fuerte con la que podamos superar nuestras debilidades. En fin chicos esto ha sido todo por hoy. Dejad un like para más, compartid el vídeo con vuestros amigos y recordad que pase lo que pase nos vemos en la próxima locura. ¡Adiós hermosos! Música 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 Música